El día de hoy estoy nominada al tag del youtuber, así que mi amiga Griselda del canal Los Blogs de Gris me nominó este tag y los invito si quieren conocer cómo vive una familia mexicana en Chicago, Estados Unidos además que ella es súper, súper, súper buena haciendo unas recetas espectaculares entonces no solamente van a aprender gastronomía mexicana sino también que van a conocer a una familia súper hermosa que va a compartir con ustedes su día a día y yo sé que se van a quedar pegados allí de la pantalla viéndolos todos los días y los invito Bueno y sin más preámbulos vamos a empezar Primera pregunta, yo tengo aquí mi chuletica ¿Cuál fue el primer canal que te suscribiste? Bueno, el primer canal al que yo me suscribí fue el de Marisol Pink ella es mexicana, hace unas recetas súper deliciosas pero lo que más me gusta es como la energía que le pone a sus videos al final cuesta unos chistorrines, cuenta, cuenta unos chistorrines y a mi hijo también le encanta más que hay una parte de los videos donde ella empieza a gritar y dices peluca, entonces mi hijo dice Marisol se volvió loca, Marisol se volvió loca entonces pues me gusta muchísimo Marisol Pink ¿Qué te inspiró a hacer videos? Yo soy una comunicadora social súper frustrada me encanta comunicar, me encanta estar ante una cámara ante un micrófono me gusta compartir también el hecho de ser la maternidad me hizo aprender muchísimas cosas nuevas yo no tenía ni idea ni siquiera de cambiar un pañal, fue súper complicado yo buscaba en YouTube todo el tiempo, todo, todo, todo ni lo que más se imaginan ustedes yo buscaba en YouTube así que cuando dije voy a hacer un canal de YouTube es para compartir todas estas experiencias y todos esos tropezones que me he dado yo en la maternidad para que a otras mujeres no les pase y bueno, también recetas y muchísimas otras cositas que tienen que ver con las amas de casa así que eso fue lo que me inspiró y si estoy llegando aquí a tu casa y tú estás viendo este video es porque valió la pena tener esa idea y espero que en este momento con este video por lo menos te saque una sonrisita ¿Has cancelado tu suscripción a algún canal? Sí, sí yo seguía a un chico que era muy divertido, me hacía reír muchísimo pero una vez vi un video suyo donde con una patada tumbaba a un niño al piso y luego se reía y se burlaba como si hubiera sido lo mejor del mundo y pues ese tipo de personas a mí sí realmente no me gusta seguir yo creo que hay público para todo en YouTube pero pues no me gusta que maltraten a los niños y no me pareció ¿Te has quedado alguna vez sin ideas para grabar? No, tengo muchísimas ideas, tengo una agenda llena, llena, llena de todo lo que se me ocurre eso yo escribo y escribo ideas lo que pasa es que no me queda muchísimo tiempo para materializarlas pero pues les prometo que me voy a poner malas pilas y me voy a organizar con eso ¿Te importa el número de suscriptores? ¡Claro que me importa el número de suscriptores! por eso siempre les estoy diciendo suscríbete, suscríbete, suscríbete pero pues más que el número de suscriptores lo que quiero es que se suscriban personas que les guste este tipo de contenido que se sientan cómodos de pronto con mi manera de hablar o de decir las cosas porque la idea es ser suscriptores activos entonces por ese lado pues a veces no estoy prestando tanta atención al número de suscriptores en este momento tengo 500 suscriptores, de pronto un poquitico más pero pues realmente la persona que está viendo mis videos son un porcentaje digamos que el 30% más o menos a veces el 40% del número de suscriptores que tengo que me parece que está muy bien, muy bien porque he visto youtubers que tienen millones, 20, 25 millones de suscriptores y sus videos los ven también el 30% o el 40% así que estoy, bueno, vamos bien, vamos bien, vamos bien ¿Qué has aprendido en YouTube? Ay, en YouTube yo he aprendido muchísimas cosas o sea, uno va mejorando, uno se ve ante la cámara y de pronto yo sé que ustedes van a decir ¿Qué va? Está muy despelucada, de pronto no está bien derechita o sea, ok, sí, yo sé que el manejo de cámara todavía me falta muchísimo pero he aprendido a editar, he aprendido a hacer las miniaturas he aprendido, he aprendido tantas cosas por ejemplo compartir con mis compañeros que también hacen videos nosotros nos hablamos mucho por Instagram con varios colegas y uno pide tips y ellos ayudan mucho y uno también les colabora en lo que uno puede entonces sí, se aprende muchísimo yo sé que cada día voy a aprender más cosas vamos a seguir adelante con este tag ¿Qué esperas a futuro en tu canal? Bueno, yo no tengo las grandes expectativas porque sé que ahora está muy complicado pero ¿qué espero? Bueno, poder llegar a la mayor cantidad de personas posibles poder sacarles de pronto una sonrisita o que la información que yo comparto en mi canal les sea de utilidad de alguna manera que les sirva que les seas útil, que les ayude mira, con una persona que a mí me escriba y me diga mira, lo que tú comentaste en tu video me sirvió ya yo creo que el sueño está cumplido y bueno, seguir trabajando haciendo los videos en la medida de las posibilidades con la mayor frecuencia porque yo sé que no les he subido videos con la frecuencia que ustedes lo esperan que ustedes me lo han pedido pero pues ahí vamos poco a poco y bueno, uno que vas a ver el mundo va a muchas vueltas y otras personas pueden porque yo no ¿cuál ha sido el peor comentario que te han hecho? Bueno, yo creo que han sido muy benevolentes conmigo en los comentarios de pronto tampoco me he expuesto mucho con el contenido pero en un blog que hice que fue uno de mis primeros videos de un viaje a Cúcuta con mi familia nosotros con mis hijos nos estábamos lamentando de cómo transportan el ganado en esos camiones con esas varillas que se golpean y se maltratan muchísimo entonces estamos comentando de cómo la industria maltrata a los animales pero en el mismo video en una ocasión salimos comiendo hamburguesa y en otra ocasión salimos diciendo que estamos pasando por un lugar donde huele divino parrilla, carne asada entonces pues varias personas me han escrito ahí que hipocresía y bueno, tienen razón tienen razón pero pues realmente no soy no soy vegetariana porque no tengo la suficiente fuerza de voluntad pero debido al maltrato animal que recibe que da la industria debido al maltrato que le da la industria a los animales pues sí deberíamos volvernos vegetarianos muchísimas personas ¿qué consejo darías a alguien que quiera empezar en YouTube? bueno, miren si tú que me estás viendo quieres empezar a hacer videos para YouTube te digo que lo primero que tienes que hacer es paciencia hacerlo por amor hacerlo porque te nace si quieres hacerlo sobre un tema en especial que sea algo que tú conozcas que tú manejes que se te dé natural que te salga así suelto que no se vea rebuscado no estés pendiente de que cuántos suscriptores tengo de que cuántos likes tengo de que cuántas personas vieron mi video porque te vas a frustrar y vas a tirar la toalla rápido simplemente hazlo con amor ponle todas las ganas del mundo en la medida de tus posibilidades cuando el tiempo te dé hazlo como un hobby ¿sabes? puede que llegues a ser un gran YouTuber puede que no pero te vas a divertir mucho en el camino y algo que sí te aseguró vas a conocer gente maravillosa otra cosa los de likes no te preocupen los malos comentarios ignóralos simplemente tú concéntrate en todo lo lo que tú quieras compartir en las cosas buenas que estés haciendo por tu canal ¿cómo y cuándo grabas? bueno yo grabo cuando mis hijos están en el colegio cuando puedo grabo con mi teléfono celular grabo en la habitación de mis hijos porque el resto de mi apartamento pues es muy oscuro y no tengo en este momento medios para comprar iluminación así que acá al frente tengo un ventanal grandísimo entonces dependo de la luz del sol el solecito y pues así es como grabo tengo un trípode que me está ayudando muchísimo antes hacía uno con un rollo papel higiénico pero ya tengo un buen trípode gracias a Dios y bueno no sé edito con el editor de la computadora de Windows Movimaker vamos a terminar aquí ¿cuál es tu canal favorito? bueno mi canal favorito tengo muchos canales favoritos tengo un grupo de amigos que también son youtuber y los quiero mucho y me disfruto sus videos y todos son diferentes así que en este momento no me voy a comprometer con un nombre pero si vamos a los canales un poco más grandes me gusta muchísimo ya se los dije Marisol Pink me gusta Camila Canabal que ella es venezolana y vive en los Estados Unidos y hace videos especialmente para las mujeres cuarentonas como yo y también me gusta Tutti Furlan ella es una presentadora de televisión de Guatemala y hace unas cápsulas todos los miércoles yo se las invito creo que se llama Vivir a Colores yo siempre la busco en Youtube como Tutti Furlan y es positiva optimista siempre te da esa energía son como yo le digo capsulitas de energía de valores de hagamos las cosas diferentes de tú puedes cambiar el mundo poniendo tu granito de arena me encanta muchísimo congenio muchísimo con su forma de pensar así que se las súper recomiendo bueno esto ha sido todo por hoy les recomiendo que vayan al canal de mi amiga Gris ella hace unas recetas súper deliciosas su familia es súper linda tiene un hijo que se llama Javi que es un espectáculo de muchacho y también como les dije ahorita lo de las recetas por ejemplo ella hizo una receta de churros a mí siempre se me explotan los churros y ella hizo una receta que yo no había visto en ningún canal de Youtube con una técnica para que los churros no se te exploten así que les mando muchos besos si eres nuevo te invito a que te pases por mi canal por curiosidad mires otros videos si te gusta el contenido pues suscríbete regálame un like este video te ha parecido no sé si te ha entretenido por lo menos si te ha sacado una sonrisita si te ha servido de algo si eres Youtuber y quieres hacer este tag y bueno no voy a nominar a nadie si tú que me estás viendo lo quieres hacer porque te parece que vale la pena pues hazlo y si quieres pues me nombras y muchos besitos muchos besitos 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 los quiero un montón chao besitos 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 Gracias.